La fiesta de la música vuelve a Marchena el día 16 de julio con Ochanteame, un evento cargado de música de los 80 y los 90. En esta segunda edición que llega después del parón cultural provocado por la pandemia, la Asociación Ratos Agradables, en colaboración con el Ayuntamiento, invita a los vecinos de la localidad a disfrutar de la interpretación del grupo Long Play. Bueno, pues este próximo sábado, día 16 de julio, se celebrará en el Auditorio de la Princesa la fiesta Ochanteame. Ochanteame es una fiesta que ya se realizó por parte de Ratos Agradables y de Ad Antonio Sevillano hace unos años, antes de la pandemia, y fue un éxito rotundo aquí en el pueblo. Y este año, pues el organizador se pone en contacto con nosotros, con el Ayuntamiento, para que podamos colaborar con la organización de dicho evento. A nosotros nos parece muy bien y, de hecho, queremos que este evento sea algo que se repita todos los años y que se haga ya tradicional aquí en Marchena. Nosotros colaboramos con la organización en todo lo posible, tanto en el espacio como en el servicio eléctrico, como en los medios materiales, para que la fiesta se pueda organizar y que transcurra con la total normalidad. Invitar a todos los vecinos de Marchena que estén interesados en ir a la fiesta, a que vayan, que será una fiesta estupenda. Y nosotros mantenerla ya durante los próximos veranos como una fiesta ya que sea tradicional en el verano de Marchena. Aunque el recinto ferial fue la primera ubicación pensada para la celebración del evento, ha sido finalmente el Auditorio de la Princesa el elegido, ya que ha sido reformado recientemente. Así, en el recinto se distinguirán dos zonas principalmente, una dedicada a la pista de baile y otra para servicios. En palabras de David Díaz, organizador del evento, se trata básicamente de hacer divertir al personal y que la gente se sienta cómoda. En un Sonteame, la idea principal es hacer divertir desde primera hora al personal con todo lo que tenemos montado. Queremos tener una zona de, digamos, de ocio, en el sentido de, vamos a diferenciar dos partes de la fiesta. Hay una fiesta que va a ser la pista, donde va a estar actuando el grupo, donde va a estar actuando el DJ, que casualidad que soy yo. Y esa va a ser la parte de la fiesta. Y después una parte como que hay mucha gente que va a este tipo de fiestas, pero que no se integra directamente en la pista de baile, que le gusta verlo a la distancia, con sus amigos, con sus copas, con su conversación. Entonces vamos a diferenciar dos partes en esa fiesta. Entonces, desde que entras a las 10 de la noche, entras por las zonas más distendidas, tenemos tres barras que hemos colocado en zonas distintas del lugar donde se va a celebrar el evento, para que la gente esté súper cómoda. Es decir, que esta es la pista de baile, no tiene que irse a la otra punta del local para poder disfrutar de una copa. O incluso, también vamos a atender especialmente, sobre todo en el tema de servicios, porque queremos hacer que la gente se sienta muy cómoda. Y nada, la fiesta va a consistir en música de los 80, tal como habla el título de la fiesta, música de los 80, de los 90. Ya hemos tenido la experiencia de otros años y la verdad es que la gente ha respondido muy bien. Y la actuación del grupo de Longplay, que ya son conocidos, son viejos conocidos en este pueblo. Y la verdad es que la gente tiene muchas ganas de fiesta, porque después de dos años de pandemia, y además, para ese tipo de público, porque para fiesta para gente, chavales y todo eso, sí ha habido en el pueblo. Pero hay un sector que sí quiere salir a la calle, pero no encuentra el aliciente para hacerlo. Y yo creo que es el momento ideal para hacerlo, para que todo el mundo se comprometa y que todo el mundo se lo pase bien. El ayuntamiento, que ha colaborado con el espacio y otros medios materiales, valora positivamente este tipo de iniciativas e invita a otras entidades a seguir de la mano con cultura para futuros proyectos. Porque, como remarca Manuel Suárez, el concejal de fiestas, estos eventos fomentan la cultura. Finalmente, y dado que se estima un profundo éxito de este festival de música, se plantea una segunda edición para este mismo verano. Nosotros valoramos desde el Ayuntamiento de Marchena y, en concreto, desde la concejalía de fiestas, valoramos muy positivamente que un ente particular, un grupo como Ratos Agradable, Tradicional del Pueblo, pues plantee la organización de este tipo de eventos en el pueblo, ya que fomentan la cultura aquí en Marchena. Y nosotros estaremos de la mano, en este caso de ellos, para la organización y de todos los grupos o asociaciones que presenten un proyecto real para montar algún evento cultural en Marchena, pues estaremos de la mano. Así que, agradecerle la idea y nosotros apostamos también por la cultura y, sobre todo eso, invitar a todas las asociaciones o grupos privados que quieran realizar un evento de estas características, que el Ayuntamiento estará de la mano en la medida de lo posible. Valoramos muy positivamente que haya este tipo de eventos. De hecho, en concreto, la fiesta 80 a mes, pues si transcurre con el éxito que se prevé que va a tener, pues se está barajando incluso la opción de que haya otra a finales del verano.